mire que este comentario pues es un comentario que haremos aquí en canal 666 antítesis porque además tendremos que analizar esta importante visita de los funcionarios norteamericanos con cuestión rara extraña con un gobierno saliente y un gobierno entrante dentro de unos meses y que vaya que hubo cosas que hay que señalar mire frente a un gobierno anacrónico inservible ya y prácticamente fuera de la función que requiere este país y solamente sobreviviendo ante este ciclón a debacle tsunami llámenle como quiera no lo contemplaron ni lo midieron el gobierno de enrique peña nieto no se prepararon para este tipo de situaciones y de eventos que créanme que van a marcar el futuro del gobierno de transición de cambio y este gobierno insurgentes del hoy electo presidente licenciado andrés manuel lópez obrador pero quiero puntualizar dos cosas frente la ostentación frente a lo acostumbrado de perfumados ricos lujos peinados y hasta bañados que fueron recibidos por este gobierno de este de este personaje enrique peña nieto por a las autoridades de estados unidos y lo que nos tenían acostumbrados que vaya que intentaron medirse en el dispendio para el recibimiento de esta comisión extranjera norteamericana y por el otro lado usted se dio cuenta esa forma de hacer política a un nuevo estilo por sobre los comentarios que le hicieron durante muchos años muchos años al movimiento de andrés manuel lópez obrador de que una política antigua de que una política que no se adaptaba vaya que les dieron una lección al gobierno de peña nieto austeridad decencia educación y sobre todo solamente lo que tenían que hacer y no el serial de comentarios que hizo luis videgaray y que vaya que ahí se ve el servilismo hacia los estados unidos y yo quiero puntualizar algo usted recordará que videgaray luis videgaray este secretario de relaciones exteriores que llegó a esa secretaría aprender se refiría usted lo lo recordará en hacienda y crédito público siendo secretario y hoy en relaciones exteriores exteriores como se refería al hoy presidente electo licenciado andrés manuel lópez obrador del señor lópez y hoy aunque le hubiera ardido hasta lo más profundo de su ser el licenciado andrés manuel lópez obrador presidente electo de méxico y toda la camarilla de este presidentillo que ya va de salida rindiéndole el respeto que merece un presidente electo y sus colaboradores más directos no cabe duda que la vida nos sigue dando muestras y ejemplos de que uno debe de ser sencillo educado y yo quisiera que usted hubiera sido testigo del comportamiento del gabinete de peña nieto vaya y discúlpeme el comentario pero una bola de mamilas una bola de sangrones y payasos pero qué buena y créame y analícelo qué buena lección le dio el equipo de el licenciado andrés manuel lópez obrador sus colaboradores y ya percibimos una manera diferente de hacer política en el país sin embargo aquí quiero hacer algunos señalamientos evidentemente y usted entiéndalo esta reunión de los representantes y funcionarios creo que de los más importantes en el gobierno del presidente donald trump no vinieron a iniciativa de peña nieto ni vinieron a iniciativa de este gobierno fallido vinieron con la intención y se los dice quien maneja información inteligencia exterior vinieron a observar la forma de conducirse de este gobierno que afortunadamente ya se va y de ver cómo se conduce un gobierno de transformación normal y que representa un méxico real un méxico australiano un méxico un méxico decente y un méxico que busca que no sea la cara que ya conocíamos de estos que se van perfumados ricos y teniendo una imagen que solamente ellos lo viven de dispendio y de riqueza estos funcionarios se llevan una imagen y la muestra de un gobierno de transformación encabezado por el licenciado andrés manuel lópez obrador hoy presidente electo de un país que realmente retrata y ve y se ve como el méxico real seguramente habrá muchos que hayan calificado esta visita con esa comparación de estos que ya se largan del país y de la otra cara que es la cara de méxico y aquí solamente quiero dejar este mensaje frente a esta realidad frente a esta manera diferente de hacer política aquellos que dicen que aún no es presidente de méxico y que todavía le quedan meses para llegar a ponerse la banda presidencial y sentarse en esa demoniaca y maléfica silla que solamente perturba enferma y desquicia a los que créanme estaban acostumbrados a la riqueza al dispendio y a voltear a ver a los mexicanos desde arriba y seguir haciendo pobres en este país que les quede la primera muestra en un vínculo binacional entre méxico y estados unidos para que se entienda en este país que los mexicanos somos esta nueva forma de gobernar en un mecanismo de transformación e insurgente en el país y esos yupis perfumados mamilas del país ni siquiera abrieron la boca y Gracias por ver el video.